En realidad lo que pasa es que el nuevo administrador que había ha presentado su renuncia y ahora estamos esperando al ministro del área para quién va a ser el nuevo administrador general Sí, él estaba por 90 días entonces él iba a seguir pero ha presentado su renuncia y ahora lo que estamos haciendo estamos esperando digamos el nuevo administrador que sea designado por el ministro del área y la gente que usted ve aquí por ejemplo de los distritos que están esperando a ver quién va a ser el nuevo designado ¿No se sabe quién es? De momento no ¿Peroía ser una de las pagas de Santa Fe? ¿Dónde sería? Bueno, eso es decisión del ministro y del presidente de la república ¿Significa que si hay nueva administradora había en cambio también no va a terminar los trabajadores? En realidad solamente cambiarían los mandos de arriba ya lo demás se mantiene todo normal como ha venido siendo hasta ahora ¿Se descarta una supuesta toma? ¿No hay ninguna toma? No, 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 ninguna toma solamente que los presidentes del distrito están esperando que sea un administrador de la región ¿No han hecho conocer quién sería así? ¿Hay algún tal, algún nombre? Bueno, no sé de momento no me ha llegado todavía oficialmente a mi mesa ya no hay nada de eso ¿Qué plaza haría para adicionar? Bueno, estamos esperando entre hoy y mañana Nosotros también nos hemos anoticiado de que el administrador nuevo está viniendo de la ciudad de La Paz Para nosotros es una sorpresa porque nosotros queremos un administrador que sea de acá de Santa Cruz porque aquí tenemos profesionales que están esperando entonces, ¿por qué siempre de La Paz? Entonces, por eso nosotros queremos pronunciar Nosotros en varias oportunidades hemos bloqueado la terminal justamente para que este señor Peña se vaya pero nos mandaron a otros la misma chola con otra pollera y ahora no queremos tener el mismo problema sino que queremos un administrador que sea de Santa Cruz Bueno, estamos nosotros en emergencia en emergencia en cualquier momento vamos a tomar las medidas de hecho, como sector no mucho dependiendo, digamos, de la base nosotros trabajamos orgánicamente ¿Puedo irse nuevamente al paro de tomar la institución? Bueno, dependiendo mucho de las bases nosotros no podemos determinar en este momento no, pero sí se pueden dar medidas de hecho porque ya estamos cansados con esta gente que está trabajando y sigue y peor todavía, hay cinco funcionarios que siguen todavía en ejercicio seguidores de Peña nosotros hemos pedido un cambio total para empezar, pues, nosotros siempre la medida de hecho es bloquear la terminal no dejar, evidentemente las flotas tendrían que salir fuera y es una pérdida económica que va a afectar a la BIMO Dálmica ¿Cuándo van las clases? Bueno, estamos esperando seguramente en unas reuniones están ahí y queremos que salga humo blanco Yo le estoy dando 24 horas a la señora para que me pruebe que yo soy padrino es decir, que soy el alpachino de Santa Cruz no vaya a decir también que soy el padre de todos los niños de Santa Cruz los cruceños ya no somos cotudos señora Carola Áñez en mi tarea, en mi deber de fiscalización voy a entrar a todas las instituciones para develar todas las corrupciones que existen en ese sentido no nos va a temblar la mano de estar denunciando a la población cruceña las atrocidades que hacen autoridades que están por un periodo de tiempo de gerentes o administradores de la institución pública hay que devolver los recursos económicos a todos los socios a todos los asegurados del CINE por lo tanto, la otra semana estaremos presentando otra prueba más para que sepa también el pueblo cruceño en tal sentido, si hasta el día de mañana usted no prueba de las acusaciones que me ha haciendo yo voy a presentar también una denuncia contra usted ¿en este caso ya desmiente que haya corrupción en la compra de la clínica? pero bueno, cuando el DBC dice que debería de ser una clínica de tercer nivel de que debería de contar con 2.000 metros cuadrados que debería de tener mínimamente 15 parqueos lo que han comprado y lo que dicen los papeles es una vivienda unifamiliar conjunto a un terreno no cuenta con los 2.000 metros sino 998 metros pero además de eso no tiene ni un parqueo entonces, ¿qué es lo que han comprado? además de eso el precio referencial es de 12 millones y ahora resulta que se va a pagar 33 millones cuando se ha visto que el que compra el bien inmueble es el que paga la factura no es acaso el que vende el producto es el que le da la factura entonces hay muchas cosas todavía ahí que usted señora Carola Áñez tiene que aclarar al pueblo cruceño pero además de eso a los asegurados del CINEC la policía tiene dos hipótesis sobre las que está trabajando y obviamente ya veremos en cuestión de horas días que nos tengan algo más concreto están los fiscales de la Pampa están en ello en la dirección funcional y la policía está evaluando tomando declaraciones en la propia familia y viendo a ver cuáles de las hipótesis son las más consistentes para ya direccionar en ese nivel esa investigación todavía no hay no hay han declarado familiares y otras personas allegadas que también van a prestar declaración avance hay lo que no puedes tener de repente es el resultado de la individualización del autor pero la investigación se mide por el avance toma declaraciones algunas cámaras se requieren también algunas imágenes de cámara todas esas situaciones son avances investigativos que no tengamos todavía una resolución algo concreto de individualización del autor es una cosa muy diferente pero estamos trabajando bueno hay unos elementos que están manejando los fiscales con relación a antecedentes pero eso prefiero yo que se maneje bajo el cuidado porque lo que no queremos es contaminarnos con otros hechos anteriores a las víctimas o a las partes que están en este caso en el litigio sino al hecho concreto que se investiga ¡Gracias! y sigue la policía en desplegada no se ha avanzado mucho en el tema de la individualización del autor o autores por la complejidad que tiene y el temor que tiene la misma población de San Matías han declarado algunas personas pero siempre tenemos dificultad el tema del silencio el tema de no verse involucrado por el temor eso es una cuestión natural de la gente de San Matías porque es un frontera es un tema delicado para ellos su situación la policía si está haciendo un trabajo minucioso esperamos tener resultados aunque sabemos que en fronteras y sobre todo en San Matías siempre se ha tenido esa dificultad de poder individualizar a los autores si, si hay unas 5 o 7 personas que han prestado su declaración pero esperamos que otras personas más se animen y puedan ayudar para poder identificar el autor y de alguna forma hacer un poco más viable la investigación en ese nivel lo que digan que hay que sacar a los militares a quien sea tiene que ser una decisión institucional no solamente porque a alguien que representa un color político cuando ve las cosas en extremas situaciones van a salir a decir como en una especie de desesperación el problema de la seguridad ciudadana de la inseguridad a la ciudadanía no es de hace ratito viene desde el tiempo y yo quiero devolver la pregunta a quienes hoy se aparecen desesperados que en lugar de sumarse a hacer control y luchar contra esta inseguridad tratan de buscar hacer política sobre dolor que está pasando en algunas familias lamentamos esa situación y por tanto nosotros consideramos que lo importante es que nos reunamos los representantes del conjunto de la institucionalidad y veamos que es lo inconveniente y de que manera vamos a ponernos cada responsable ya sean de partidos políticos de instituciones de organizaciones sociales de que manera realmente vamos a encontrar un control a estos delincuentes que vienen sembrando dolor en familias y poniéndole en inseguridad a cualquier ciudadano que sale de su casa nosotros estamos pensando de llamar a esta reunión para poder debatir y de cara a la población y recibir sobre todo sugerencias de ciudadanas y ciudadanos porque aquí es escuchar a la población la gente de repente está entendiendo mejor que las autoridades y por eso yo apelo a la opinión pública a que nos hagan llegar sugerencias para ver de qué manera podemos encontrar pero la salida de ya para nosotros es que nos reunamos los representantes interinstitucionales y podamos discutir de manera amplia cómo nos vamos a poner en acción en contra de la inseguridad que están poniendo ciertos delincuentes que no sabemos quiénes son bolivia bolivia como país se encuentra en este momento como el abanderado de la facilitación y es por esa razón que también pues han visto la mejor forma de poder llegar para intercambiar esos criterios técnicos que tenemos nosotros en la dirección de transporte aéreo de la dirección de aeronáutica civil El encuentro tiene un programa de cinco días de lunes a viernes y lógicamente en todas las reuniones de la UAS y de la CLAC las conclusiones se dan inmediatamente antes de la finalización de la venta Uno de los problemas más fuertes que atravesa la aviación civil internacional obviamente son el terrorismo los explosivos etcétera y para eso tenemos determinadas normas es por eso que ustedes ven en los aeropuertos el personal de APSE registrando lo que nosotros procuramos es que haya un equilibrio un equilibrio apropiado entre la seguridad y la facilitación y ese equilibrio apropiado apunta fundamentalmente en beneficio de los usuarios entonces hay que encontrar técnicas hay que encontrar procedimientos que al mismo tiempo que se mantenga la seguridad pero que también haya cierta facilitación con el crecimiento del transporte aéreo que se proyecta hasta duplicar prácticamente a nivel latinoamericano con una tasa promedio anual del 6.27% aproximadamente esto estimamos que en 10 años nosotros tendremos duplicada el flujo de pasajeros y tendremos que agilizar procedimientos y los aeropuertos tendrán que ampliarse la infraestructura tendrán que coordinarse bien los servicios entonces tenemos que proyectarnos y para eso son estos seminarios todos estos seminarios sirven precisamente para preparar al personal para eso para que sepan que procedimientos tienen que aplicar en función de las normas y métodos recomendados de la organización de aviación civil internacional señores el JAP de Virubiru sigue adelante los estudios técnicos aeronáuticos siguen adelante los criterios que se van a vertir siempre en mejoras de que el JAP sea mejor siguen adelante o sea que no tenemos nosotros ningún inconveniente en seguir trabajando para la mejora del proyecto del JAP de Virubiru para que la gente lo entienda ¿qué es el JAP Virubiru y cuál va a ser la importancia que va a tener en este caso Virubiru? bueno la importancia de tener un JAP es que tenemos que pensar en la conectividad nosotros somos un país que estamos al centro de Latinoamérica tenemos que aprovechar esa posición estamos rodeados de países grandes que si bien efectivamente también tienen sus JAP pero veamos que los JAP a los que estoy me estoy refiriendo como por ejemplo el JAP de Lima o el JAP de Sao Paulo son JAP que ya están bastante llenos de aeronaves están cerca de tiempos de demora muy largos de 20 minutos para el rodaje inclusive y el parqueo de las aeronaves entonces nosotros tenemos que ver la manera de poder lograr esa conectividad con un punto intermedio que va a ser el JAP de Virubiru ¿las cifras van a subir considerablemente en el tema de pasajeros ya aviones? por supuesto que las cifras suben cuando usted le da mayor infraestructura eso es de lógica ¿hay algún estudio de cuánto puede significar en caso de Virubiru por ejemplo el movimiento que pueda generar? bueno en este momento no le podría yo indicar para mí es difícil dentro del proyecto saber cuál va a ser el crecimiento pero es de lógica que el crecimiento es bastante grande son compañeros de trabajo también son igualistas que trabajan dragueros que trabajan que pagan el sentaje igualista que igual con nosotros o sea ellos también por no digamos lo quieren meter preso porque no querían pagarle dos meses él no tenía dinero digamos para pagarle ese dinero nosotros nos hemos preguntado al Porongo y aquí al este a la Guardia nos han dicho que nosotros tenemos que adecuar a la Alcaldía de esa manera nosotros hemos tenido que preguntarnos y al final hemos salido denunciados del caso yo por ejemplo cuando he llegado con mi draguita entonces cuando yo trabajaba esa semana él vino nomás el sábado ya tienes que pagarme a mí nomás entonces yo de esa manera yo le pagaba al señor ¿Le mostró documentación de propiedad? No, ningún documento no nos ha presentado todo lo que le pagábamos tampoco nos mostraba no nos entregaba ningún ningún recibo por ejemplo esto no puede seguir así porque la Alcaldía tiene todo el derecho de poder cobrar sus regalías es así estamos de acuerdo porque si la Alcaldía ha sacado esta ley nosotros no hay otra que cumplirlo nomás sobre este caso no sabemos nosotros con el señor Darmin Sarmiento tenemos algunos temas pendientes temas legales y temas administrativos nadie es dueño del río Piray es un recurso natural el Estado es dueño y el dominio de esto lo tiene el Estado por ende la competencia la administración la ejecución lo tiene el municipio si ellos se constituyen como avasalladores entonces nosotros deberíamos ser los primeros en denunciar pero en este caso lo que nosotros estamos haciendo es dictar una pausa ecológica para que ellos vengan y se regularicen porque en realidad el derecho propietario sobre el río Piray no es un tema que se discute desde que hemos sacado a luz las denuncias sobre el tema del río Piray la explotación irracional han sido recurrentes las personas que han venido llegando intentando adecuarse y también denunciando que no pueden adecuarse porque hay un grupo de personas que lo presiona y eso es lo que se ha visto en este caso y por ende ha ocasionado que ellos saquen a la luz toda la vivencia que tienen en el diario pero si lo que corresponde es que nosotros pidamos al Ministerio Público que actúe de acuerdo a normas y aclararle al fiscal que el río Piray no tiene poder dar inicio a lo que es esta feria denominada cómplices por la equidad vertical que el trinco funcione de manera correcta y casi ya hay llamadas que vengan a la desmayada bien como departamento de emergencia municipal estamos haciendo conocer todo lo que es nuestro trabajo en las áreas de primera respuesta e incentivar a todas las mujeres que sean parte de una unidad de rescate ya que el querer es poder en esta oportunidad vamos a hacer la demostración de uso y manejo de extintores e igual de demostrar todos nuestros equipos que utilizamos en nuestra unidad tenemos distintas áreas como ser bombero forestal bombero estructural rescate vehicular rescate en agua rescate en altura que se sumen que se animen a ser parte de una unidad de rescate terminamos lo que es evacuación de emergencia que dentro de todo lo que son el trabajo en caso de situaciones precisamente que pongan en riesgo a las personas el primer curso que se debe conocer o las personas responsables deben manejar es precisamente como sacar a la gente más vulnerable del establecimiento que pueden ser niños de menores de edad o personas con alguna discapacidad o un problema y como se trata de formar brigada pues la brigada es la responsable de evacuar a todas las personas de acá y son los que deben dominar esta técnica entonces hoy se hizo las primeras prácticas posteriormente vamos a seguir haciendo refrescamiento porque tenemos que ver todo lo que es un plan de emergencia de este colegio si no lo tienen pues hay que trabajarlo para que así puedan practicar con alarma con zonas rutas de escape y zonas a las que deben estar bien identificadas para que ellos puedan estar seguros hoy esta mañana de un anhelo que se va a hacer realidad que vamos a poner la piedra fundamental y vamos a firmar el convenio para esa importante arteria que envellecerá como decía este niño poeta esta perla del oriente la avenida argentina la el consejo nacional de autonomía se ha puesto como fecha límite hacer ese gran encuentro nacional entre bolivianos que se llama y se denomina pacta fiscal para que tengamos los recursos suficientes específicos y la competencia definida para llegar a todos los rincones de nuestra pata y eso nos va a hacer bien a todos los bolivianos decirles también que ha sido un momento duro que hemos tenido que enfrentar con el alcalde y con todo el municipio del país perdón del departamento porque ha habido los recortes pero miraremos como miran los roboareños con esperanza con fe el futuro y Cahuasi el próximo año nos dará recursos para que podamos seguir invirtiendo combatiendo la pobreza y teniendo los mejores indicadores de desarrollo humano que tiene Santa Cruz a nivel nacional en este momento hemos venido a clausurar lo que corresponde al gobierno autónomo ya está clausurado está entrando el secretario jurídico rechazar este acto que no tiene nombre ha conmovido toda la familia cruceña la familia boliviana en segunda instancia pido como concejal municipal como presidenta a primera persona que fui y mandé una carta fue el alcalde que enseguida tomó acciones pero pido que reflexionemos nuestras actitudes también pido se sume el gobierno nacional con las competencias de ley y el gobierno departamental habemos tres responsables más la universidad todos debemos de esta situación tan mala aprender por favor sumar esfuerzo yo ayer me contacté con todos y hoy estuvimos trabajando armemos una estructura pero una estructura donde participemos las tres instancias que somos responsables de esta situación primero que hay una querella contra estos siete funcionarios y van a tener entre dos a cinco años de cárcel con lo agravado que son nueve o diez animales que han sido no han cumplido ni la propia ley municipal con permiso mi oficial concluyó los 20 minutos de instrucción sin la verdad está sujeto a reclamar a protestar pero mentalmente bueno hemos empezado con la capacitación de 25 guardias viales hoy estamos empezando con lo que se refiere al orden cerrado para que el personal pueda adquirir disciplina hoy tenemos también previsto unas charlas de motivación que una vez concluido con esta clase vamos a proceder a motivarlos y a inducirlos a que ellos puedan capacitarse y puedan de repente con esa capacitación presentar un mejor servicio hacia la población pretendemos pretendemos capacitar tres grupos de 25 guardias viales es necesario que se demuestre a la ciudadanía que los los guardias viales también se capacitan y también están preocupados por lo que se refiere al caos vehicular justamente para el día jueves previsto darles la materia de primeros auxilios en el nivel básico también les vamos a dar las clases de control de tránsito patrullaje también están previsto ética del guardia vial también les vamos a dar señalización y las leyes municipales sobre cual se basa el desempeño la dirección de tráfico y transporte